Y bueno, quisiéramos hablar de una mujer en esta mañana, de una madre. Aleluya, ¿encontró el Evangelio capítulo 15 de Mateo? Aleluya, verso 21 dice así, Saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciéndole, Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio, pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él dijo, No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo, Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Tomen asiento hermano, pero siéntense con cuidado, gloria a Dios. No voy a hacer que aplaste la alabanza. Gloria a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos pueden dar gloria a Dios en esta mañana hermano? Aleluya. Yo siento un gozo, una alegría. Pero es una alegría que produce el Espíritu Santo. Aleluya. Es una alegría de victoria en esta mañana. Gloria a Dios. Hay victoria en esta mañana en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. Nos hemos reunido en el nombre que es sobre todo nombre. Yo parece que alguno no ha entendido. Nos hemos reunido en el nombre que es sobre todo nombre. Mire, hay diferentes lugares de reunión en esta mañana. Hay diferentes sectas y religiones que se están reuniendo. En lugares están adorando imágenes y demonios. Y están invocando diferentes nombres. Pero la gente que entra ahí sale atada. La gente que entra ahí sale cautiva. El diablo los tiene derrotados. El diablo los tiene entristecidos. Están en la condenación. Pero cuando se reúne el pueblo en el nombre que es sobre todo nombre. Aunque sea uno solo como Elías. Que venga en el nombre del Señor. Los cielos se abren. El fuego comienza a caer. Aleluya. El altar comienza a arder. Y los demonios comienzan a huir en el nombre del Señor. Alabado sea Jesucristo de Nazaret. Aleluya. Y aquí hermano nos encontramos con una mujer. Que como siempre digo. Es una mujer de las cuales yo. Más admiro de la Biblia. Mire que hay muchas mujeres. En la palabra de Dios. Bueno también está María. Y por ahí. Suelen decir los religiosos católicos. Y dicen. María la intercesora. Intercesora. Pero. Bueno. Si quieren tener una intercesora. Por excelencia. Tendrían que poner a la mujer silofenicia. Porque esta mujer intercedió hermanos. Y como intercedió. Y como clamó delante de Jesús. Cosa que María nunca lo hizo. Aleluya. Lo único que María hizo fue en las bodas de Caná. Aleluya. Metió la pata. ¿Por qué? Porque no era el momento de que Jesús se manifieste. Que Jesús todavía no quería manifestarse. Entonces fue María. Aleluya. A decirle. Mira. Se quedaron sin el vino en la fiesta. Aleluya. ¿Y qué le dijo Jesús? Mujer. ¿Qué tienes conmigo? Todavía no ha llegado mi hora. Aleluya. Cuando María escuchó eso. Digo. Ah no, no. Hagan todo lo que él le diga. Gloria a Dios. Aleluya. Y este principio de milagros hizo Jesús ahí. Para manifestar su gloria. Aleluya. Pero acá tenemos una mujer. Una madre. Como muchas de las que están aquí en esta mañana y que Dios las bendiga. Aleluya. Una madre que no tenía ascendencia israelita. Aleluya. Que sus costumbres no eran de ir a la sinagoga a escuchar un mensaje. Aleluya. Que su costumbre no era llegar como en esta mañana a este lugar de reunión. Aleluya. Que su costumbre no era levantar las manos al cielo. Adorar al Dios de Israel. No era. Aleluya. Como aquella mujer que estaba encorvada en la sinagoga. Y que cuando Jesús la vio, la llamó y la sanó. Le dijo. Esta hija de Abraham. Aleluya. Que Satanás tanto tiempo ató. Aleluya. Era hija de Abraham. Era hija de la promesa. Alabado sea Dios. Dios tenía promesa por cuanto era hija de Abraham. Pero esta mujer era pagana. Esta mujer era idólatra. Esta mujer no conocía a Dios. Aleluya. Pero la fe entró en ella. Un día escuchó de Jesús de Nazaret. Escuchó callar en Israel. Había alguien que tenía compasión de los enfermos. Había un israelita que no era igual a los rabinos. Que no era igual a los fariseos. Que no era igual a los escribas. Que él, aleluya, no los llamaba inmundo a los leprosos. Sino que a los leprosos los tocaba y los limpiaba. Que no era como ellos. Que cuando tocaban a un muerto. Tenían que estar purificándose por varios días. No, cuando este es diferente. Este no se tiene que purificar cuando toca a los muertos. Este cuando toca a los muertos. Los muertos vuelven a la vida. Y comienzan a alabar y glorificar el nombre del Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Y ella escuchó que ahí estaba la solución. Ella escuchó que él podía hacer algo. Jesús de Nazaret. Aleluya. Y la fe entró en ella. La fe comenzó a nacer en el corazón de esta mujer. Vuelvo a repetir. Una mujer pagana. Pero que aleluya. La fe que Cristo no podía encontrar en Israel estaba naciendo en el corazón de esta mujer. Porque a veces es así hermano. ¿Cuántos cristianos? Tantos años en el culto. ¿Cuántos creyentes? ¿Cuántos creyentes? Aleluya. Que no conocía a Dios idólatra. Aleluya. Como hermanos que conocemos aquí adoraban al gauchito Gil. Aleluya. Y el Señor también los bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Alabado sea el nombre de Jesús hermano. Porque cuando la fe nace, la genuina fe, produce obras. Hablamos de estos amigos al principio. El poder de Dios estaba ahí para sanar. Pero si no había fe. Aleluya. ¿De qué sirve que Dios esté? Porque Dios está aquí hermano. Dios está en este lugar. Aleluya. El poder de Jesucristo está aquí. Pero si usted no cree. Si usted está con el corazón endurecido. Si usted todavía sigue rechazando la palabra. Aleluya. Si todavía usted sigue resistiendo el Espíritu de gracia. Porque Esteban estaba predicando y tenía el rostro como un ángel. Aleluya. Y estaba lleno de gracia y de poder. Hasta los enemigos dijeron. El rostro de este hombre es como un ángel. Está resplandeciente. Aleluya. Qué mensaje que está trayendo. Pero sin embargo cuando el Espíritu Santo quiso entrar en sus corazones. Aleluya. Quiso traer el arrepentimiento. Quiso traer salvación. Ellos comenzaron a resistir a Dios en su alma. Comenzaron a resistir al Espíritu Santo en su corazón. Alabado sea el nombre de Jesús hermano. Aleluya. ¿Y cuánta gente hay así? Que el Espíritu Santo viene hablando y habla y habla. Pero siguen endurecidos. Siguen en rebelión. Siguen en la mentira. Aleluya. Gloria a Dios. La hermana ya sabe cómo tiene que venir vestida al culto. La hermana ya sabe. Aleluya. De qué forma hay que venir al culto, a la reunión. Y no estoy hablando de almas nuevas. Estoy hablando de hermanos viejos. Acá hay viejas. Que tendrían que estar cubiertos y pasan hasta ofrendar de cualquier manera. Hermano. Aleluya. El gadareno estaba desnudo. No es así. Y estaba endemoniado. Él no tenía conciencia de que estaba desnudo. Aleluya. Él no tenía vergüenza de que estaba mostrando sus brazos, sus piernas. Que estaba desnudo. Él no tenía conciencia. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó Jesús de Nazaret. Y este hombre que tenía legiones vino con violencia corriendo a Jesús. Lo quiso golpear. Qué loco este diablo, ¿no? Aleluya. Por eso, hermano, tenemos que tener cuidado. Porque si a Cristo le quiso golpear, que queda para las ramas secas como nosotros. Aleluya. Y fue con violencia. Pero yo creo que a uno, no sé cuántos metros, pero se le empezaron a temblar las piernas. Iba temblando, iba temblando y hacía fuerza. Y de pronto, cuando llegó donde estaba Jesús, cayó de rodillas. Porque escrito está, la amenaza, el polvo de la tierra. Y cuando llegó donde estaba Jesús, dice, ¿qué tienes con nosotros? Nos está atormentando. Aleluya. Porque hay gente que le atormenta el culto, ¿vio? Hay gente que le atormenta la alabanza. Hay gente que le atormenta escuchar a la hermana hablar en lengua. Hay gente que le atormenta la aleluya. Tenga cuidado, usted está atado. Usted está atado, hermana, gloria a Dios. Pero en esta noche, el que rompe las cadenas en esta mañana, está aquí en este lugar. Pero lo que me llama la atención del gadareno, hermanos, es que cuando Jesús lo libertó, ¿cómo estaba él? Dice que él estaba sentado en su cabal juicio, ¿y qué más? Y vestido. ¿Quién le dio la ropa? Él estaba desnudo. ¿Pero quién le dio la ropa al gadareno? ¿Sabe por qué? Porque Jesús siempre anda con una moda de ropa. Y cuando él te saca los demonios, te da una ropa nueva. Claro, pero el que se viste está cabal, en su cabal juicio. Arabado sea Dios, no es que está loco. ¿Vio qué? A guardar la doctrina nos llaman locos. No, estos locos. Aleluya, mira cómo se visten los hermanos. Aleluya, no andan en la playa, no andan en lloro, allá en la playa, enseñando el cuerpo. Ay, qué loco que sea esta gente. No, locos usted que lo desnuda el diablo. A usted lo debe desnudar el diablo, pero a mí me viste Jesús, gloria a Dios. Alabe, hermano, alabe la gloria. Vaya a decirle al gadareno, pero ¿por qué no te ponés esta ropa? No. No, esos demonios, ya me los sacó hace rato el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. No, hermano, porque pasa que predica la sana doctrina y son almas nuevas. Y bueno, el gadareno era nuevito, gloria a Dios. Ya el Señor lo había vestido. Acá no se trata de nuevo, de viejo. Acá se trata, hermano, si usted tiene fe y se quiere convertir de verdad a Dios. Si usted se quiere convertir, Dios va a hacer la obra en usted. Como la hizo también conmigo. Gloria al nombre de Jesús. Hermano, y acá esta mujer, gloria a Dios, era una mujer pagana, era una mujer idólatra, pero que la fe nació en ella. La fe comenzó a nacer y le dijeron, el que está allá, él puede sanar a tu hija. Pero tenía que tomar una decisión terrible, terrible. Aleluya. ¿Sabe cuál era? Dejar sola a su hija. Aleluya. Abandonarla a su hija. La Biblia no lo dice, pero dice que ella cuando llegó le dijo, está gravemente atormentada. Ella no le dijo, no, dos por tres, se revela, se porta mal, no me quiere hacer caso, no se baña, no limpia. No, 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 dijo, está gravemente atormentada. No, no sé, aleluya, pero se ve que Dios le dio un don de discernimiento enseguida. Veo que varios cristianos, hace rato que ya el diablo los tiene atormentados gravemente, hace rato, pero ellos no, 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 hermano, lo que pasa que esto, que la nena así, que la nena así, lo que pasa que mi esposa, hermano, así, el esposo. No, no, aleluya, gloria a Dios, le falta discernimiento. Aleluya, gloria a Dios, la mujer dijo, gravemente atormentada. Aleluya. Y usted sabe, hermano, la violencia que tienen esos demonios. Aleluya, la violencia que tienen esos demonios, que hasta personas, aleluya, delgaditas, pero cuando están endemoniados, entre cuatro o cinco personas no la pueden tener. Aleluya. Y yo me imagino a la mujer, no sé si habrá ido a la ferretería, no aparece el marido, pero compró unas cuantas sogas. La llevó a la cama. Le agarró la mano y le ató una mano. Le ató la otra mano. Le agarró la mano. Le agarró la mano. Le agarró la mano. Le agarró la mano. Y la mujer comienza a llorar. Y le dice, hija, ya probé con los demonios que tenemos acá. Ya probé con los ídolos que tenemos acá. Ya probé con la religión que tenemos en nuestra ciudad. Ya probé, aleluya, con los dioses antiguos, los ídolos antiguos. Y nada pudieron hacer. Aleluya. Quizá no me van a entender. Quizá no me van a entender los vecinos. Quizá no me entiendan los médicos. Quizá no me entiendan mi familia. Pero yo te dejo aquí. Pero no me voy a cualquier lugar. Me voy al culto. Me voy a encontrar con Jesús de Nazaret. Me voy a encontrar con aquel que puede tener compasión de ti. Oh, gloria. Levante esa mano y déle gloria. Déle gloria. Oh, gloria a Jesús. Aleluya. Y la mujer lo que hizo, dice, y saliendo de aquella región. Tienes que abandonar esa región de pecado. Tienes que abandonar esa región de fornicación, de adulterio. Tienes que abandonar esa, aleluya, región de soberbia, de orgullo, de rebelión. Si quieres ver la gloria de Dios, tienes que abandonar lo que más ama. Tienes que abandonar ese territorio gobernado por el diablo. Aleluya. Oh, gloria a Dios. ¿Sabe por qué en las regiones el diablo gobierna? El diablo gobierna por región. Aleluya. Usted va a ver que cuando Jesús comenzó a predicar el evangelio, empezó en la tierra de Sabulón, en la tierra de Nescalí. ¿Sabe qué dice? Que era una región de sombras y de muerte. Aleluya. El pueblo que estaba ahí estaba sentado en tinieblas. Aleluya. La sombra de la muerte estaba continuamente. La gente que vivía ahí decía, si no me tocó hoy, me toca mañana, pero voy a morir. Aleluya. Si no morí hoy, mañana el diablo me va a matar. Si esta enfermedad que le agarró a él, todavía no me agarró a mí, pero ya me va a agarrar a mí. Samalaya. Y el diablo estaba gobernando en esa región hasta que los que estaban asentados en tinieblas, los que estaban en regiones de sombra y de muerte, de pronto ven en la calle principal a un carpintero caminando. Aleluya. Pero cuando él caminaba, comenzaron a sentir algo diferente en ese día. ¡Aleluya! Ellos veían que Jesús daba un paso y los demonios daban dos para atrás. Que cuando él venía, venía una luz con él. Venía una luz metiéndose, metiéndose en Sabulón. Metiéndose en Estalí. Jesús caminaba por las calles y en las casas comenzaban a gritar los demonios. Jesús caminaba por las calles y en las casas comenzaban a gritar los demonios. ¡Aleluya! Hermanos, Jesús iba caminando y la gente que tenía a los enfermos venía y se los tiraba a sus pies. Los que estaban en pecado venían corriendo y gritando, ¡Jesús, ten misericordia de mí! Pero lo que hizo esta mujer dijo, bueno, Jesús no entró acá, pero si él no viene, voy yo. Diferente a muchos cristianos que la pandemia le vino de 10. No, que el culto venga a mi casa. ¡Aleluya! No, por internet, hermanos, nos conectamos. ¡Aleluya! No, hermanos, esa no es la verdadera fe. ¡Aleluya! La verdadera fe, yo, él no, no viene el culto a mi casa, pero voy yo para el culto. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Y Jesús seguramente va a estar donde están los discípulos. ¡Gloria a Dios! Si usted no lo puede ubicar a Jesús, bueno, ubique a los discípulos. La mujer habrá hecho, y ¿cómo, cómo sé cuál es, quién es Jesús? No tengo la foto en el, en el celular y en su perfil no puso su foto. ¡Gloria a Dios! ¿Cómo reconozco a Jesús? Bueno, lo vas a ver, él es muy humilde. ¡Aleluya! Pero siempre hay doce que lo están siguiendo. ¡Aleluya! Contáse, hay doce que están alrededor de él, ese es Jesús el que está en el medio. Donde hay dos o tres congregados en mi nombre, dijo Jesús. ¡Aleluya! Yo estoy en medio de ellos. Con eso que nos llaman perros, con eso que nos discriminan, con eso. Ahí va, y la mujer callada, yo me imagino, porque con el diablo no hay que darle explicaciones, hermano. No hay que darle explicaciones al diablo, hermano. No hay que dialogar con la serpiente. ¡Aleluya! Cuando llega la mujer, empieza, ¡Señor! ¡Apenas llegó el culto, ya empezó! ¡Señor! Y mire que está en signo de exclamación, ¡Hijo de David! ¡Aleluya! ¡Ten misericordia de mí! Y ahí que los discípulos estaban medio tibiecitos. ¿Qué pasa con esta mujer? Está saliendo del protocolo del culto. ¡Aleluya! Y alguna mujer calla en la congregación, habrá dicho alguno. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Que se calle el diablo, hermano! ¡Que se callen los incrédulos, los carnales! Porque si hay una mujer de Dios que tiene palabra de Dios, ¡Si hay una mujer de Dios que Dios usa, hermano! ¡Que abra la boca y que comience a hablar la palabra! ¡Aleluya! No, la mujer calla en la congregación, porque acá en Corintio dice, y capaz que le empezó a predicar. Y la mujer ni lo escuchó. Ella estaba mirándolo a Jesús. Ella no estaba mirando la barrera de los carnales, que esa es la peor. Es peor que la barrera del diablo, ¿vio? ¡Aleluya! Porque uno quiere meterse, uno quiere entrar a glorificar y de pronto, no es cierto que usted está glorificando, alabando a Dios, y de pronto mira el hermano que está así. Entonces uno dice, ¡Ah, pero este hermano, esta hermana es de oración! Y no glorifica mientras... Capaz que estoy mal yo, entonces. Están todos glorificando a Dios. ¡Aleluya! En el momento de alabar a Dios, nadie alaba. O algunos no alaban, ni están así serios. ¡No, no, no! A mí yo soy el... El Señor me puso el ministerio del termómetro en la iglesia. Por más que todos sientan algo, yo no siento nada, no voy a glorificar. Está carnal, hermano o hermana. ¿Sabe cuál es el problema? Que se enojan con la alabanza, se enojan con la glorificación, después se ven los políticos y glorifican. Se ven los políticos al púlpito a predicar. Hermano, a hablarle, ahí glorifica, levanta la mano. Aleluya, el culto muerto todo el tiempo. Después sube la católica. Aleluya, sube la romana. Aleluya, que es parte de la congregación que tiene la sangre de los santos. ¡Namás, salada! Y lo hemos visto en concilio en este tiempo, hermano. Alabado sea el nombre de Jesús. Los políticos en el altar. Los políticos en el púlpito. La gente, hermano, no alaba a Dios, pero ahí cuando la política hablaba, la romana hablaba, ahí todos levantaban las manos y glorificaban a Dios. A Dios, al diablo están glorificando. No estaban glorificando a Dios. Alabado sea el nombre de Jesús. Pero, hermano, por eso tenemos que, aleluya, aprovechar cuando el Espíritu Santo se manifiesta. Cuando usted tiene la libertad de alabar y de glorificar a Dios. Porque si usted no alaba a Dios, cuando tiene que alabarlo, va a comenzar a adorar a las criaturas antes que al Creador. Y, hermano, en el libro de Romano, en la carta a los romanos, véala cómo terminaron, habiendo conocido a Dios. Aleluya, no le glorificaron como a Dios. No es que dejaron de hacer culto. Solo que no le glorificaron como a Dios. Aleluya, le importan más los títulos, los políticos. Aleluya, gloria a Dios, las obras sociales que hacen. Aleluya, que el Dios es verdadero y su palabra. ¿Sabe por qué no le importa? ¿Por qué digo esto? Porque tienen a los adulteros ministrando en la iglesia. Porque tienen a los violadores ministrando en la iglesia. Hombres perversos, homosexuales. Aleluya, hermano, que se entregaron a cualquier perversión, gloria a Dios, y los tienen ahí en el púlpito. Se cumple la palabra, se cumple la palabra, iglesia. Son los tiempos finales, son los tiempos finales. La apostasía está avanzando. Pero aquí hay un pueblo que dice, vamos a abandonar esa región del diablo y vamos a correr donde está Cristo. Alabado sea Dios, aleluya. Alabado Jesús. Ahora la mujer, después que hizo todo eso, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Pero Jesús no le respondió palabra. Qué terrible haber hecho todo eso, haber dejado a la hija, haber abandonado la región. Aleluya. Y ahora que está clamando, aleluya, Jesús no le responde. Jesús sigue caminando. Sigue caminando y la mujer atrás. Yo quiero que usted deje de pensar en la cocina, lo que va a comer después, y piense en lo que estoy hablando. Váyase por la fe. Deje de pensar que le van a regalar a los hijos en el día de la madre. No, no piense en el culto, en la palabra. Gloria a Dios. Hermano, ve a la mujer gritando atrás de los discípulos. Los discípulos hicieron una barrera. Aleluya. Y estaba Jesús ahí. Adelante. Iban caminando y la mujer, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y Jesús callado. Pero como él era una verdadera fe, seguía gritando. Yo sé que me está escuchando. Yo sé que me está escuchando. Ya pasé la barrera de los demonios. Ya pasé la barrera de la región. Me falta la más terrible, la de los carnales, pero la voy a pasar también. Bien. Aleluya. Y gritaba Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús no le respondía palabras, pero hay una alabanza que dice, cuando él está en silencio, es porque él está trabajando. Aleluya. Cuando él está en silencio, veo que, no lo digo que el Señor sea como nosotros, pero veo que, mayormente los varones, nosotros nos ponemos a hacer algo y usted nos puede hablar un montón de cosas, hermano. Usted nos puede contar un montón de cosas y capaz que yo le hago, sí, 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 sí. Y contestamos. Aleluya. Y después viene, ¿te acordás lo que te dije? Verdaderamente no me acuerdo nada porque estaba preparando lo que estaba preparando. Bueno, un poquito así, no digo que el Señor, porque el Señor escucha a todo y a toda hora. Así que, hermanas, no se enojen, si su marido no escucha, el Señor la va a escuchar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Pero veo que cuando el Señor estaba en silencio, aleluya, él estaba preparando ya la respuesta para la mujer. Ya estaba preparando el milagro, gloria a Dios. Desde el momento que la mujer le dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio, yo creo que en el espíritu del Señor ya estaba entrando en la casa de la mujer. Aleluya, gloria a Dios. Aunque estaba caminando por acá, pero él estaba en el espíritu allá, entrando a la casa de la mujer. Yo creo, hermano, en ese poder de Dios. Yo creo que cuando nosotros estamos alabando acá, Dios puede hacer obras allá a la distancia. Yo creo que Dios puede reprender la enfermedad a la distancia. Yo creo que el Señor puede reprender los demonios a la distancia. Yo creo que el Señor puede obrar maravillas a la distancia. Pero no deje de clamar, no deje de alabarle, no deje de pedir misericordia. Que el diablo no tape tu boca, hermano. Que el diablo no tape tu boca, hermana. Aleluya, gloria a Dios. Y lo más triste que viene en esto y le dicen, ¿les van a rogar a Dios? Fueron a orar, vamos a hacer un ayuno, dijeron. Cadena de oración para que la silofenicia se calle. Gloria a Dios. Usted se ríe, pero hay gente así, hermano. Que espiritualiza la carnalidad que tiene para hacer callar a los hombres de Dios. Aleluya, para hacer callar a la iglesia pentecostal de Cristo. Aleluya. No, no pueden abrir la boca, no pueden gritar tanto, no alaben en voz alta, no oren en voz alta, gloria a Dios. Esos son los ruegos. Aleluya. Y hay hasta pastores, no, hermano, nosotros respetamos el protocolo. Claro, porque el protocolo ya, es más, hasta lo labró usted. Aleluya, gloria a Dios. Le vino bien porque, aleluya, congeniaba. Aleluya. Entró, fue una pieza perfecta. Aleluya. Entre la realidad espiritual de muchos y las iglesias que se adhirieron al protocolo del diablo. Alabado sea Dios. Hermano. Y ahí, dice la Biblia, que la mujer gritaba y ellos hicieron una oración. Señor, te rogamos. Aleluya, gloria a Dios. Te rogamos que la eches. Te rogamos. Aleluya, que la despida. Despídela. Estás despedida. Aleluya. Porque está, aleluya, gritando tras nosotros y esa vocecita me molesta ya. Tengo el timbre de la voz de la cananea acá atrás y ya no la aguanto más. Alabado sea Dios. Cada vez que escucho esa voz se me ponen los pelos de punta. Cada vez que escucho ese predicador no lo puedo soportar. Cada vez que escucho la voz de esa predicadora no lo puedo soportar. Son los demonios. Alabado sea Dios. Y lo más lindo que Jesús, aleluya, se da vuelta y dice, le dice, no la despidió, pero le dijo, no soy enviado, sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces, ella vino y se postró ante él. ¿Sabe qué quiere decir esto? Que pasó la barrera de los carnales. Que pasó el ruego de los carnales. Gloria a Dios. Y cuando lo pasó, se tiró delante de él. Cuando escuchó esa palabra que el Señor le dijo, en otras palabras para que usted entienda, Dios no me envió a ti, Dios me envió a otro. Aleluya. Cuando ella escuchó esa palabra, dijo, Señor, socórreme. Respondiendo él, otro no. Otro no. Aleluya. Le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Como diciendo, no está bien tomar este pan y hacer un desperdicio con los perros. Alabado sea Dios. Mire, hermano, el silencio, los dos no, de Jesús. ¿Usted qué haría? ¿Qué haría, en esta generación sensible de cristal? ¿Qué hoy todo le molesta? Aleluya. Que una, estaban hablando de una catástrofe que ocurrió, aleluya, los alumnos allí, aleluya, dijo uno, bueno, vamos a escuchar al compañero o a la compañera, dijo. Y se puso a llorar, a gritar. Estaban hablando de gente que estaba sufriendo de verdad. Y este se puso a gritar y a llorar y decir, ¿qué les pasó? Dijeron todos, porque de golpe, no, me dijo compañera en vez de compañere. Y eso ya, aleluya, la hizo, es más, hay un ente para denunciar. Porque te ofenden las palabras. Porque le ofende una letra, una E, una O, una A. Gloria a Dios. Y eso ya le basta mucho, hermano, para rebelarse en contra de Dios. Yo no quiero estar en los zapatos suyos cuando la mujer, si los venicia, esté delante del trono, delante de usted también. Aleluya, eso es gente que se ofende por cualquier cosa, hermano, que no le gusta que le digan la verdad de la palabra, que no le gusta que le prediquen el evangelio de la verdad y se ofenden. Pero esta mujer que tenía la verdadera fe, hasta perrillo, le dijo Jesús. Ella no salió, ah, sí, ahora voy a salir por internet, voy a hacer un video, un vivo, hoy a la una de la tarde. En la iglesia Cristo, el rey de Monte Castro, no tiene el amor. La sinofenicia, reunión acá, en mi casa, con la demoniada ahí adentro, porque no se va a libertar, si usted sigue rebelde así, no se va a libertar nada. Aleluya, gloria a Dios. Y ahí, la demoniada también participando, gloria a Dios. Venga a hablar de la falta de amor que no tienen los siervos de Dios, la sierva del Señor, de la iglesia. Aleluya, y salieron allá, no, porque yo fui a Jesús, Jesús no tiene amor, eh. Los discípulos no tienen amor, allá no vayan allá, porque allá Jesús no tiene amor. ¿Usted cree que hizo así la mujer? Aleluya, no, cuando ella escuchó la palabra, dijo, sí, señor. ¡Aleluya! Aleluya. Sí, señor, soy un perrillo. Sí, señor, soy esto, tienes razón. Sí, la palabra es verdad, tienes razón. Soy rebelde, soy cabeza dura. ¡Aleluya! Y a veces, hermanos, somos peores que los perrillos. Porque los perrillos, no sé, yo veo los perrillos y... cuando tienen cachorro, acérquese. Capaz que una pulguita chiquitita así, pues se transforma en un Rottweiler. O no es así. Y no le importa a quién venga, lo van a enfrentar. ¿Y cuántas mujeres abandonan a sus hijos por cualquier cosa? Ah, no, se enojó y se fue. Dejó el bebé, la bebé ahí tirada. Señor, reprenda al diablo, hermano. Aleluya, por una noche de pecado, de adulterio, hombres que abandonan su familia. Alabado Dios por rebelión, porque estás atado, estás atada. Y yo sé que la palabra te está enojando en esta mañana, pero tienes que decirle, sí, Señor, yo soy esa rebelde. clama, iglesia, porque hay demonios en este lugar. Hay cristianos que están atados a la rebelión y están endureciendo el corazón. Aleluya, sí, porque ese es el demonio que está atando tu vida, que ató también a tu familia, que ató también a tu hogar. Yo no sé cuánto tiempo llevaban, cuánta generación atando los demonios a la casa de las y los venicia. Aleluya, pero no uno ve el estigma. Aleluya, como decía la palabra el jueves, la herencia de los padres. Usted va a ver, la madre abandona a los hijos, no le importa el matrimonio, se va de la casa porque hay cosas, la hija también. Aleluya, el hijo, aleluya, el padre fue un adultero, el hijo también. Alabado Dios, el padre fue un borracho, el hijo también. Y cuántas historias hemos conocido que decían, no, yo no voy a ser como mi papá. Yo no, y odiaban al padre, odiaban a la madre y terminaron siendo como ellos. Aleluya, ¿sabe por qué? Porque son ataduras, son demonios. Y usted puede hacerse el distraído y la distraída en esta mañana. Usted puede variar como hizo Israel en el desierto. Aleluya, y es llevar su corazón para otro lado para no escuchar la palabra. Aleluya, pero en esta mañana Cristo quiere romper tus cadenas, Cristo quiere romper la satadura de tu hogar, Cristo quiere romper la satadura de tu matrimonio. Aleluya, y ella dijo, sí, señor, pero si ya, esto es lo que somos, ¿qué voy a andar vendiendo otra cosa? ¿Qué voy a querer aparentar si estamos destruidos hace cuántos años? Si mi hija está en demonio hace cuántos años y por soberbia, por no querer reconocerlo, mi hija sigue tal cual como estaba siempre. Basta ya de esta hipocresía, basta ya de esta apariencia. Aleluya, sí, señor, eso es lo que yo soy. Cuando Jesús, aleluya, le dice, escucha que la mujer le dice, sí, señor, pero aún los perrillos, aún los perrillos comen de las migajas, ya vamos a terminar, gloria a Dios, que caen de la mesa de sus amos. ¿Sabe lo que le estaba diciendo a esta mujer? Señor, yo no te estoy pidiendo el pan, ni siquiera te estoy pidiendo que vengas a mi casa porque no soy digna. Lo único que te pido es una migaja. Deja caer una migaja. Deja caer una migaja. Yo vi que los perrillos comen de las migajas. Solo una migaja de ese pan vivo. Solo una miguita de ese pan vivo. Eso es lo que mi hija necesita. Eso es lo que mi familia necesita. Eso es lo que mi hogar necesita. Una migaja de ese pan, Jesús. Aleluya. Aleluya. ¡Gloria a Dios! Vean lo que es la fe, hermano. Hay gente que piensa que no sé, que el evangelio es tipo como los manochantas, los curanderismos, el curanderismo y todas esas cosas donde tienen que pasar para que le oren y le oren y le oren y la persona sigue atada. No, hermano. Hoy en esta mañana te puedes llevar el pan a tu casa. Porque Jesús no le dio una migaja. ¿Sabe lo que le dijo? Aleluya. ¡Oh, mujer! ¡Grande es tu fe! ¿Y sabe quiénes son los hijos de Dios? Los que tienen fe, los de la fe de Abraham. ¿Pues alguno dice, Dios? Hay excepciones con el adulterio, hermano, porque Jesús le dio el pan a un perrillo. No, no, no. Dejó de ser perrillo. Dejó de ser perrillo. Dios, Jesús hizo algo que no está bien porque dijo, no está bien dar el pan a los perrillos y Jesús se lo dio. No, no. Es que dejó de ser perrillo. Ahora se convirtió en oveja. Gloria a Dios. Dejó de ser perrillo, se convirtió en oveja. ¿Por qué se convirtió? Porque tuvo fe. Aleluya. Gloria a Dios. Tuvo fe. Y Jesús le dijo, ¡Oh, mujer! ¡Grande es tu fe! ¡Hágase contigo! Miren lo que dice Cristo. ¡Hágase contigo como quieras. ¡Como quieras! Y nosotros no somos esos predicadores de la super fe, de decretar la palabra, de declarar. No, no, no. Este permiso que Jesús le da se lo da a alguien que está humillado. Se lo da a alguien que está reconociendo que es un perrillo. Esta palabra de hágase contigo como quiere. Jesús se la está dando a alguien humilde de corazón. Alguien que está tirado en el suelo y no, que está gritando ¡Ide santo y decreto! ¿Qué va a decretar? ¡Aleluya! Jesús le dijo, hágase contigo como quiere. Y lo que la mujer quería era ver la liberación en su hogar. La mujer con lo que se despide. Terminó el culto. Ese fue el mensaje. ¿No está bien? ¡Aleluya! No te puedo dar el pan. Pero el mensaje terminó diciendo hágase contigo como quieras. Termina el culto y la mujer sale. ¿Usted qué cree cómo salió? ¿Usted cómo cree que salió la mujer? ¿Cómo entró? ¿Cómo llegó? un rostro sufriente porque las madres que aleluya que sufren los padres que sufren están enfermos muchas veces por causa de los hijos rebeldes y Dios te va a pedir cuenta por atrevido y sinvergüenza. Amasada ya. Hermano, yo cuando me convertí al Señor aleluya y yo estaba atado estaba con aleluya pecados y desobediencia y rebelión y atadura pero lo primero que Dios me hizo ver fue la falta de respeto que le tuve a mi mamá y a mi papá. Y aunque mi papá hermano era un hombre que se fue de casa aleluya gloria a Dios y mi mamá una sierva de Dios que llegaba y estaba orando por las madrugadas aleluya gloria a Dios necesitas arrepentirte joven pídele perdón a Dios por la falta de respeto a tus padres y más cuando eres un hijo de un pastor más cuando eres un hijo de un hombre de una mujer de Dios porque yo he conocido hermano cuando estaba en el mundo conocido hijo de pastor hijo de creyente que yo cuando lo vi en el culto era muy cocorito con los padres era muy bravo pero después uno los veía en la calle aleluya y eran un pajarito mojado venían y los pateaban los cacheteaban no hacían nada y así te tiene el diablo engañado y mentiroso quieres aparentar que eres algo pero eres un perrillo también alabado sea el hombre de Jesús y esta mujer que llegó con el rostro demacrado que llegó con lágrimas que llegó derrotada a la hora del culto salió con una sonrisa a la hora del culto se estaba llevando el pan vivo se llama Jesús de Nazaret se lo estaba llevando a la casa y yo me imagino corriendo aleluya y cuando llega a dos o tres cuadras de la casa salen los vecinos y dicen no sé qué pasó anda a fijarte vos dejaste a tu hija y no se escuchaban los gritos yo te dije que no te vayas no sabes lo que le pasó a tu hija porque no he escuchado malos gritos y no podemos entrar antes se escuchaban los gritos de dos o tres cuadras pero ahora no se escucha nada dejaste a tu hija algo le pasó y la mujer iba sonriente no temas no temas vengo del culto gloria a Dios y cuando entra a la casa ya no había más gritos aleluya yo me imagino aleluya la Biblia no lo dice pero déjenme lo imaginar aleluya cuando entra la mamá a la casa se escucha de la piecita del fondo oscura donde estaba atada una voz de una niña que grita mamá mamá cuando vos te fuiste alguien entró en esta casa mamá cuando vos te fuiste alguien entró resplandeciente a esta casa aleluya aleluya como el hermano Enrique allá en Santiago del Estero que estaba enfermo aleluya el COVID tenía fiebre aleluya y se acostó acurrucado sin taparse en la cama estaba enfermo pero cuando se despertó en la mañana ¿sabes? estaba tapado y estaba sano y le preguntó a la mujer ¿quién me tapó? ¿me tapaste vos? no, yo no te tapé yo tampoco me tapé yo me acosté aleluya destapado ¿quién fue? aleluya es que cuando Dios envía la palabra hermano cuando Dios envía la palabra hermano aleluya no hay barrera no hay atadura no hay demonio que pueda detener la fe genuina de un creyente ¿cuántos quieren llevarse ese pal a la casa? levante esa mano ahí donde está levante esa mano bien en alto para Jesús hágalo como la sinofenicia no para los hombres no para mí aleluya yo no puedo hacer nada por usted aleluya pero Cristo dígale a Cristo aquí está mi mano levantada aquí está mi vida rendida para ti pasa aquí al altar vamos a estar orando vamos a estar orando ¿qué es eso?